Blanc Creative Intelligence presenta Y la línea espacio-tiempo vuelve a colisionar Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks Podcast En donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros Y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes Y pues en nuestro segundo episodio de esta octava temporada Pero que ya es el episodio 202 Creo que este es un gran número, John Me gustan los números como apicua que terminan y inician con el mismo número Siento que es como de buena suerte Sí, se lee lo mismo al inicio al derecho que al revés, ¿no? Exacto Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de nuestras experiencias de tercer mundo Digo de tercer mundo no en el sentido malo, ¿eh? Sino de tercer mundo en contacto con experiencias artísticas Y que creo que funcionan como un balde de agua fría en muchos sentidos Como algo que te hace despertar Y me refiero a nuestras experiencias de visitas a museos de arte contemporáneo Tanto el de Querétaro como el de la Ciudad de México Siempre solemos hacer estos puntos de inflexión yendo a algún museo, Fer Porque extrañamos mucho el no estar en contacto, ¿no? Con distintas perspectivas Con propuestas que se salen de tu marco de pensamiento habitual Y estos museos cumplen mucho ese objetivo Y más cuando te metes a museos de arte contemporáneo Donde ves propuestas que te desafían Pero en esta ocasión, en lugar de desafiarnos Nos dieron un recordatorio de cosas que habíamos olvidado Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black John, si te parece bien, vamos a comenzar con nuestra visita Al Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Querétaro Que no habíamos entrado juntos Y esta fue una gran experiencia Creo que es muy distinto cuando vas a un museo tú solo Que también se vive una experiencia súper linda A que cuando vas acompañado Y en este caso, ir acompañado de tu pareja Creo que le da otro también sentido Porque obviamente lo que está exhibido Pues los pone quizás a reflexionar No solamente en su vida profesional Sino también como pareja y a nivel individual Entonces es una experiencia que en mi caso Se volvió mucho más rica al haberla compartido contigo Y ya ahorita tú dirás cuál fue tu percepción En mi caso, pues cuando ya llegamos al museo Y entramos, había exhibidas dos exposiciones La primera de ellas para mí fue mucho más impactante Puesto que no conocía nada ni del artista ni de su obra Y me refiero a una exposición de Fausto Gracia Que se llama Desidentificación Teorías y prácticas de género desde una identidad otra Así es como se llama, ese es el nombre completo Está la exposición desde el 5 de octubre Y va a estar, si no me equivoco, hasta finales de este año Entonces si tienen oportunidad de ir No se la pierdan Sobre todo obviamente si están aquí en Querétaro Y bueno, vamos a reseñar un poco Y voy a compartir mi experiencia Debo confesar una cosa que no he dicho públicamente Pero yo en términos de mi temas de identificación sexual Nunca me he sentido 100% mujer Y no quiero que se distorsione esto No estoy diciendo que mi preferencia sexual sea distinta Y si fuera distinta no sería malo Solo quiero aclarar el punto Porque creo que de eso se trata la exposición Cómo tenemos miedo a hablar de estos temas De estas desidentificaciones Y yo me sentí, valga la redundancia y la paradoja Muy identificada con este título de la obra Que es Desidentificación Y cuando digo que yo no me sentí 100% mujer todo el tiempo Es porque había muchas cosas que a mí me gustaban Que en la sociedad eran para hombres Por ejemplo, si a mí de niña Yo pedía de Reyes un carro ricochet Que en ese momento estaba de moda Todos quisimos una mujer Pues era como Pues con mi familia no había tanto problema Porque quizás ellos lo veían solo como un juguete Pero alrededor, no sé Mis compañeros de la escuela A mis profesoras Y si era como de ¿Por qué pides un carro si eres una mujer? Claro, claro Y ese tipo de cosas me hicieron desidentificarme De mi género Entonces yo me sentía como de A lo mejor no soy niña A lo mejor soy niño Porque estos críticas o constructos Me hacían cuestionar eso Con el tiempo fui Dándome cuenta Que pues no es lo mismo Identidad sexual Que preferencia sexual Etcétera Y la identidad de género Y hoy con tantos conceptos Que van enriqueciendo No solamente nuestro lenguaje Sino también nuestra percepción De la identificación sexual Pues eso me ha ayudado a entender Que pues mi preferencia sexual Es una Pero mi identificación sexual No tiene que estar forzosamente Relacionada a ello Y que hacer ciertas actividades O no hacer ciertas actividades No define Pues mi preferencia sexual Y tampoco define quién soy Y quién voy a terminar siendo Porque eso es otra cosa Tú a lo mejor puedes tener En diferentes fases de tu vida Diferente De tu vida De tus vidas De tu vida Diferentes identificaciones sexuales Y está bien Y eso me lleva a como Desde cosas como te vistes Y la percepción que tienes Cuando te ves frente al espejo Versus la percepción que tienen Otras personas de ti Y de eso trata Desde mi perspectiva Y esa es mi interpretación Esta exposición Cuando entras Son unas telas Que están colgando Y que esas telas Tienen impresas Una serie de fotografías Del propio Fausto Gracia Que en donde Fausto Está vestido Con diferentes formas De vestimenta Hay unas fotografías En las que tiene vestidos Hay otras fotografías En las que tiene faldas Hay otras fotografías En las que Luce con una postura Mucho más fuerte Más rígida Y otras en las que Luce más femenino Etcétera ¿No? Y esta propia experimentación Que tiene el artista Pues te hace entender Que claro No somos uno Y también es como A mí Lo que me hizo reflexionar Es como es que Es ilusorio Pensar que solo eres Una cosa O una forma De expresión Eres muchas Y conforme va pasando El tiempo Vas experimentándote En diferentes Facetas De quién eres Y de quién quieres ser ¿No? Yo creo que cuando No sé Un ejemplo claro Es que Algunos de nosotros Experimentamos En una época Ser darks Que ni sabíamos que era Pero era como Seguir esta moda Tendencia Con la que sentías Que Porque además Era en la adolescencia Cuando sientes que odias A todos Y todo Y va Con tus creencias En ese momento Y de repente Hoy volteas Y ves tus fotos Y a lo mejor Hasta te da risa O sientes cierta ternura De ese momento De tu vida ¿No? Pero más allá De cómo te vistes Y cómo te sientes Cuando te vistes De esa manera También creo que Esta exposición Cuestiona los constructos De quién construye Tu género ¿No? O sea Quién dice que eres mujer O que eres hombre O que por ser mujer o hombre Tienes que hacer ciertas cosas Y cómo al final A veces te vas Convirtiendo en eso En lugar de ser fiel A ti Y a lo que te hace sentir cómodo Y también En estas disidencias Que esa palabra O ese concepto Me gusta Que usa mucho este artista No solo la usó En esta exposición Sino en una previa Que habla sobre Las disidencias Sexuales Y eso me encanta Las disidencias sexuales Además es un concepto Súper poderoso Porque es como Esta disrupción De pues No importa si eres hombre Puedes usar una falda O un vestido Y eso no tiene que ver Con si eres mejor persona O peor persona O si te haces O sea sabes Como esta de construcción En una exposición Que es muy breve Solo es un salón Pero que me hizo reflexionar Todo esto que les estoy diciendo Y todo esto que les estoy compartiendo Y además Justo llega en un momento Donde yo estoy En una transición De quien soy En términos físicos Quizás no intelectuales Pero si físicos Y de expresión Y sobre todo En términos de vestimenta De cual es la ropa Que me hace sentir mejor Y que hoy me estoy dejando Experimentar En probar mucha ropa Que antes quería comprar O quería usar Pero que me daba pena O que no tenía la seguridad Porque pues me daba Como miedo De la gente Que va a decir Y hoy cada vez Me importa menos Entonces justo llega En un momento Donde estoy en esa transición Y me da como este conforto Esta seguridad Este empoderamiento De decir como Go ahead Como hazlo Al final del día Puedes ser muchas cosas Al mismo tiempo Y un día puede ser Levantarte Y sentirte La más empoderada del mundo Y vestirte de cierta forma Y al otro día Está bien Si quieres estar Todo el día en pijama O sea Como este cuestionamiento Que me llevó a hacerme Me encantó John Y no sé a ti Desde el tema De las teorías Y prácticas De género Y de identidad ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentiste tú Al estar ahí? Totalmente identificado Con Fausto Por tres razones La primera es que Yo Al igual que él Me estoy preguntando ¿Qué significa Esta nueva representación? Y En los últimos meses Sobre todo De este viaje Exploratorio Que tuvimos A Francia Fer Que usé Por primera vez Una falda En donde yo ya Venía jugando Con ropa Que justo Iba explorando El uso de faldas En hombres Termino entendiendo Un approach Distinto A lo que significa Ser hombre Y vestirte Como hombre Y de repente Ver a Fausto Impreso En estos Casi acetatos De tela En tamaño real Y verte Inmerso en él Porque es una obra Que puede recorrerla Por frente Y por detrás Y luego ver Esta transformación Porque a lo largo De que vas caminando Por el salón Vas viendo Estas transformaciones Que va teniendo Fausto Y luego Volteas a la derecha O a la izquierda Y ves estos maniquís ¿Te acuerdas? Estos maniquís Que eran una serie De maniquís industriales Que representan A los cuerpos Hegemónicos Que usualmente En la sociedad Lo ven como Lo normal Y ahí había Una tercera pieza Que era un mapa De ideas Una nube de palabras ¿Te acuerdas? Con conceptos Y palabras Que era importante Porque ojo Toda esta representación Que puso Fausto Nace del trabajo Que él vino haciendo En la maestría De filosofía contemporánea Aplicada En la facultad De filosofía De la universidad Autónoma De Querétaro Y esto Trae atrás Una exploración De dos conceptos Clave Poder Y resistencia Quiero leer textual Una de las explicaciones Que Fausto dio Para uno de los medios De comunicación Cuando presentó Esta obra Y la leo tal cual Hago toda una genealogía De estos conceptos Que han ido delimitando Las características Del sujeto Y me voy específicamente A conceptos Que tienen que ver Con la sexualidad Desde el concepto De especie De género Hago alguna relación Con todas estas ficciones Relacionadas A la heterosexualidad Y la homosexualidad Los movimientos De disidencia sexual A partir de Por ejemplo En los años 80 De la crisis Del VIH De la visualización De los cuerpos trans Cuerpos intersexuales Porque todo eso Ha tenido un devenir Hasta el día de hoy Y ha permitido También que estas Corporalidades Que han sido Patologizadas Criminalizadas Ahora se visibilicen Desde otros espacios O tengan otros espacios Para mostrarse Y no es solamente ahora Precisamente parte De la investigación Llega a eso Como estos cuerpos Llamados O3 Estos disidentes sexuales Han encontrado Otra forma de existir Y estas disidencias sexuales Han encontrado Otras formas de existencia A partir De toda una serie De violencias estructurales Al no responder A la normalización De los cuerpos Y han encontrado Otras formas Desde la imaginación Y la creatividad De subsistir Todo esto Fue lo que comentó Sobre su obra Y ciertamente Es una obra Que te deja Entrar A lo profundo De la crítica Y puedes ver Visualmente Estas alteraciones Estos experimentos Esta creatividad Que tienen Estos seres humanos Para poder encontrar Esta subsistencia En este Complejo mundo Que los señala Solo por ser Distintos Y creo que También va O sea Como te hace Reflexionar De todo De la hegemonía De cómo debe ser Un cuerpo Y qué es lo que Ese cuerpo Representa Para la sociedad Y cómo se construye El yo A partir de este Constructo social Porque algo Que por ejemplo Ponían en algunas De las frases Que están pegadas Como parte De la exhibición Y yo Como una de esas frases Me llevó a recordar Y que te lo he Platicado Cuando yo era niña Y como tenía El cabello rizado O sea Como que Eso de tener El cabello rizado Rompía Contra la hegemonía De que la mayoría De las personas En ese contexto En el que yo estaba Eran personas Láceas Y eso era lo normal O la norma Por lo tanto Yo al tener El cabello rizado Era la rara Y se me señalaba Por eso En la escuela Mis compañeros Incluso algunas Profesoras Que me decían Es que por qué No te peinan bien Siempre estás Greñuda Y eso a mí Pues me lastimaba Porque era como Yo no quería ser Una niña greñuda Simplemente Que me estuvieran regañando Por ser como soy Exacto Y esas cosas Que parecen Inverosímiles Pero que te van Como persona Y como sujeto Forjando Y rechazando Quién eres A mí eso Me hizo tanto daño Que yo Recientemente Y lo he contado En mis redes sociales Hace apenas Como dos o tres años Que me sentí Contenta De tener el cabello rizado Pero antes de eso Fue un sufrir Y eso es una Pequeña mezcla O sea No quiero pensar Las personas O estas Verdaderas disidencias Que Habla el artista Sobre Ser trans O ser homosexual O sea Si yo me pongo A pensar Si a mí Esto me afectaba Imagínate Estas personas Que incluso Algunas Modifican Su cuerpo Por completo A todo Lo que se Tienen que Enfrentar Entonces Es una Obra Aunque muy Corta En términos De la Extensión Física De lo que Dura Pero muy Profunda O sea Como que Estando ahí Se te vienen A la mente Un montón De reflexiones Y a mí En lo personal Insisto Como que Me dio Este poder De decir Si estas Personas Han Podido Atravesar Todo esto Y llegar hoy Y sobrevivir Como bien decía El creador A través de la creatividad Pues que más Tú que no has tenido Y al contrario Tienes otros privilegios Que puedes aprovechar Y utilizar A tu favor Y me sentí Muy contenta Muy identificada Y como también Muy aliviada De Pues no sé De ser quien soy Y de expresarlo A través de como Quiero expresarlo Sin sentir culpa Y sin sentir Como miedo O temor A que va a decir La gente Y como que Eso cada vez Insisto Como que Me importa menos Y cuando ves esto Dices Puta Me importa todavía menos Por favor Los que no pueden ir Porque están De otro lado En un estado distinto O en un país Distinto Googleen Fausto Gracia La obra se llama Desidentificación Y pueden ver Estas imágenes De las cuales Hemos estado hablando Estos minutos Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fer Y seguimos explorando Este museo Y nos topamos Con algo Que sí conocíamos Una muestra Una muestra De todo lo que Está haciendo Casa Wabi Que es un proyecto Fascinante Que lleva Ya una década Si no me equivoco Cumplen 10 años De hacer esta actividad Artística De estas residencias Y bueno John Como bien mencionabas Esta obra No me impactó Tanto en el sentido Como la primera Porque ya es algo Que habíamos conocido Previamente Al haber tenido La oportunidad De estar En esta playa De Oaxaca En Puerto Escondido Tienen ellos Una sede De Casa Wabi Donde Son las residencias Y se quedan Semanas o meses Explorando Y es increíble Visitar las instalaciones De Casa Wabi Y justo Esta obra Pues es una Síntesis Una colección De diferentes Residentes Que han estado En Casa Wabi De hecho Es una serie Como la obra Se llama Bitácoras Porque es una Colección De los artistas Que han estado ahí Y que son Artistas Que tienen Diferentes Perspectivas Puesto que vienen De diferentes Partes del mundo Con diferentes Aproximaciones Y diferentes Técnicas Artísticas Pero que todas Ellas Yo creo que Se unen En un tema En común No sé Si a ti Te dio esa impresión Pero a mí En lo particular Sobre la comunidad Sobre qué significa Estar existiendo En este lugar Y compartir Con otros Ya sea Seres vivos O otros Seres humanos Y cómo Desde esa comunidad Cómo convives Con esos objetos Con esas personas Con esas identidades Y con esos seres Alrededor de ti Y por ejemplo Hay una obra En particular Donde había Como unas Caritas Voy a decirlo Hechas de barro Que estaban Como en el mar Y luego Iban unos niños En una lancha Y soplaban En otras Como ollitas De barro Y como que El sonido Pasaba a través De los barros Que estaban En el laguito Ese o laguna Donde estaban Y eso Como que me hizo Reflexionar Sobre Cómo Nos comunicamos O sea Tenemos este lenguaje Que es el que Hemos creado Los seres humanos Que es este Verbal Y esta Pues Forma de comunicarnos Y de transmitir Nuestras ideas Pero cómo Los silencios El viento Mismo Los sonidos Que podemos hacer A través de otros dispositivos Pues también se convierten En una forma De comunicación Que casi no Practicamos O al menos Yo en particular Me cuestionaba De bueno Hace cuánto No chiflo O sabes Como estas cosas Como que Cuando cerrabas tus manitas Y soplabas ¿Te acuerdas? Ajá Sí como que A mí nunca me ha salido No a mí sí Mira Ay no me sale ahora Pero bueno Bueno exacto Como que cuando eres Niño Sobre todo Porque en esta En esta en particular En este video Mostraban a unos niños Como que digo Cuando eres niño Te permites comunicarte Y expresarte En muchas formas ¿No? O sea Incluso hacer un berrinche Es una forma de comunicación Hoy en día De adulto Pues ya no está bien visto Que hagas un berrinche En el centro comercial Pero creo que Esas formas de comunicación A veces las perdemos Que son Aquellas que no utilizan Las palabras Que son más en silencio Que son más corporales Que son Otros tipos de comunicaciones Y como que Reflexioné al respecto De eso Y creo que Esa es la razón Por la cual Casa Wabi Ha nacido Creo que Ellos están Experimentando Y explorando Esta relación Entre el arte Y como eso Tiene un impacto En la economía Y en la sociedad Que la rodea Y en el medio ambiente Creo que Buscan forjar Este desarrollo social A través de estas Exploraciones naturales Y artísticas Cuando estuvimos Con ellos En sus instalaciones De Casa Wabi En Puerto Escondido Creo que Se siente muy bien En toda esta Gran dimensión Porque no se creen Que solo es un cuarto Y varios dormitorios Sino que es Toda una instalación Artística Donde Hay auditorios Sala de proyección Hay talleres Hay estudios cerrados Y hay unos estudios abiertos Estás viendo Como las obras Están haciendo De la interacción Inclusive Con los materiales De la zona Ya sea Tomados de la tierra Directamente O algunas Sobras de madera Maderas Que va entregando El mar Todos los días Y con eso Van experimentando Esta energía De intercambio Entre artistas Y gente local Creo que Lo que hace Esta exposición Es justo retratar La genética De las exploraciones Que han venido Ocurriendo En ese lugar Y a mi Si me transportaron Íbamos caminando En el museo Y si recuerdo Inclusive Hay bocinas Que te recuerdan El audio Del lugar Como se oye El romper las olas Porque eso está Al ladito Del mar Como se siente Inclusive La temperatura En tu recuerdo De visitar Los pasillos De casa Guavi Y toparte De frente Con si no me equivoco Son más de 60 obras Son 66 artistas Que esto vale la pena Mencionarlo Porque hay artistas De México De Chile De Colombia De Francia De Bélgica De Brasil De Mónaco De Australia Canadá Argentina Estados Unidos República Dominicana Suiza España Holanda Venezuela Y Reino Unido Y hay en total 155 piezas Que todas exploran Esta simbiosis Entre arquitectura Naturaleza Y los artistas El cuerpo Y la comunidad Y eso a mí me encanta Sí Creo que también Esta exploración De usarte Tú mismo Como objeto Y sujeto Del arte Por ejemplo Hay una parte Donde una chica Se está colocando Pues como Una especie De barro O cemento ¿No? Y está jugando Con ese material Y se va como Enmascarando Y al final Termina como Con esta Máscara de barro O de cemento No sé bien Qué material es Y como que Vas entendiendo Que tú también Te vuelves Parte de esta Exploración Como que el artista También se vuelve Como una parte De la obra Y se experimenta Y también Me parece lindísimo El concepto De bitácora Porque bitácora Que es justo Como esta Recopilación Que verifica Y autentifica Tu paso Por la tierra ¿No? Porque es un Es un documento Donde tú Pues avalas Y reflexionas Y coleccionas Una serie De casos Que en este En este caso En particular Es el proceso Del artista Entonces me encanta Ver como Cuando hay bocetos Y como termina Y se va generando La obra Y que también La obra toma tiempo ¿No? Y te da Esa perspectiva Donde no es algo Que se crea De la noche a la mañana Sino es a través De esta experimentación Y que además Como bien mencionabas John La fundación Casa Guabi Que está ahí En Puerto Escondido Este Pues es un lugar Súper propicio ¿No? Para este tipo De exploraciones O sea Siempre El día que lo visitamos Dijimos Claro Entiendes Por qué los artistas Pueden crear Porque es un lugar Porque es un lugar Muy apacible Que tiene este Contraste natural Pero también La arquitectura Propia del lugar Pues te invita A estas reflexiones ¿No? Y me encanta Me encanta Que hayan hecho Esta curaduría Y que nos hayan Permitido ver El trabajo De un montón De artistas Esto ocupa Todo el primer piso Del museo Que además El museo También es lindísimo Y creo que La propia arquitectura Del museo Va muy ad hoc Con la exhibición Entonces ahí Se parece mucho ¿No? Ajá Entonces me encantó Y pues De verdad Larga vida A esta casa Guabi Porque Lo que han hecho Y lo que siguen Haciendo Pues es Súper Súper lindo ¿No? Todo el trabajo Artístico lo es Pero creo que también El conocer Estas bitácoras Lo que hay detrás Y que además Los artistas Donaron Estos Esta parte De su trabajo Me parece Súper lindo Y además Te da contrastes Totalmente distintos Entre la obra De un artista Y otro Esto me lleva A la Ciudad de México Fer Donde también estuvimos En otro museo De arte contemporáneo Pero este sí Ha sido muy visitado Por nosotros Esta no fue Nuestra primera vez En la UNAM Y nos topamos Cuando entramos Por primera vez Porque deben de saber Que nosotros Difícilmente Investigamos Previamente Con qué nos vamos A tocar A topar Más bien Entramos Y dejamos Que nos sorprenda La puesta en escena ¿No? Como sin expectativas Y wow Con lo que nos topamos Porque de repente Nos dimos cuenta Que lo que estaba Ocurriendo Frente a nosotros Es algo Que ya habíamos Reaccionado a él A su trabajo En Francia Cuando lo vimos En el Pompidou Y estuvimos Frente a una De sus obras Más importantes Y hablo De un Y yo De Van Butty Muy bien Qué bien que lo pronuncies tú Porque ya saben Que yo soy pésimo Para eso Y contigo Se ve muy elegante El podcast Bueno es porque Me preparo antes Pero Van Butty Es este artista Que como bien Mencionas Ya nos habíamos Encontrado Con un pedazo De su obra Pero ahora Verlo en el MAC Fue de verdad O sea fue como Es como que me sentí Como el niño En dulcería Como de Ah qué bien Está pasando ahora Y está pasando aquí En mi país Y además Que esté en el Museo de Arte Contemporáneo Me encantó La exhibición se llama La muerte no existe Y puf Es brutal O sea Puta No quiero hacer spoiler Porque de verdad Si es una experiencia Que sugiero que vayan A vivirla Quienes están en Ciudad de México Vayan al Museo De Arte Contemporáneo Pero Para quienes No pueden ir Y se den una idea Pues ya con el nombre De por sí Ya nos introduce Y algo que a mí me gustó Desde que vimos su obra En el Pompidú Es que Fusiona Muy bien El arte Con la vida común Con las cosas Banales Con las cosas mundanas Con las cosas cotidianas De una forma Tan sincera Y que te puedes identificar Porque tú lo vives O sea Son Bueno Ahorita voy a ir por partes Pero Propone O postula Una serie de preguntas Y de interrogantes Que estoy segura Que sin importar A qué te dediques Incluso aunque no estuvieras En la industria creativa Seguro te has hecho Algún momento en la vida Y Y cada día O cada momento En tu vida Que te lo has preguntado Has obtenido respuestas Totalmente distintas Entonces Me gusta Que incluso El arte Sea Motivo Del arte Mismo Del cuestionamiento Y ahorita voy para allá De hecho Que se llame La muerte No existe El hecho De que sea Una obra O sea El arte Que le da vida Al artista Significa que el artista No muere ¿Sabes? O sea El hecho De que haya ese Letrero ahí A mí me dice Ben Tienes toda la razón Del mundo Y sabiendo que Ben Consideraba Y que con esto Acababa con toda la discusión Artística De todos los tiempos Sobre qué es arte Y qué no es arte Para Ben Todo era arte Y es como A ver Arte es todo Y ya partiendo De ese punto Puedes abordar Todas las exploraciones Desde los puntos de vista Que Ben tiene Y ahí es donde Quiero entrar Como por módulos Así como está Estructurada La obra No la recuerdo exactamente Pero voy a decir Cómo yo la viví A través de mi experiencia Bueno Primero hay que hablar Un poquito más Del artista Su nombre completo Es Benjamin Obviamente Pero Ben De cariño Ben para ser más corto Y él es más conocido Así como Ben Y es un artista plástico Esa es como Su principal Forma de creación De arte Pero ha explorado Como muchos artistas Pues un montón De técnicas Y un montón De otras cosas Como ser Poeta Fotógrafo Decorador Editor de libros Además Pero su principal Digamos que Fuente O poder Es el Arte plástico Y como bien Decías John Para él No hay Como una Diferencia Entre lo que es Arte y no lo es Porque para él Prácticamente Todo es arte Y para él Algo muy importante Es como La riqueza Multicultural Y el El pensar Que nada Es nuevo Y que no hay Vanguardia Sin novedad Efectivamente Pero que además Todo se va Como reconstruyendo Y rediseñando Pero también Adaptando A los nuevos Momentos Pero con ideas También de antes Como esta mezcla De los tiempos O un poco Atemporal También yo noto Su obra Y que Básicamente Esta exposición En particular De la muerte No existe Aborda tres Principales puntos Uno La muerte Por supuesto La muerte Como el concepto De qué pasa Cuando mueres De hecho Hay una serie De cuadros Que preguntan Esto Y qué pasa Cuando morimos Y realmente Morimos O sea Preguntas Que insisto Todos nos hemos Hecho en algún momento Segundo tema El arte Per se De hecho Habla De si el arte Es ego O no Que ese es El tercer punto El ego Y me encanta Como triada Del ego El arte Y la muerte Porque todo Está totalmente Relacionado Y cuando vas Como caminando A través de los Diferentes salones Con las diferentes Obras Y vas interactuando Porque hay una parte Y eso me encanta Que los artistas Permitan Que tú Como visitante De su obra Puedas tocar Puedas jugar Que eso Muy pocas veces Se puede Porque casi siempre Es como Las obras son Intocables Y acá no Acá hay una parte Donde sí puedes Incluso sentarte Cuestionar Preguntar Que ahorita John si quieres Platicas un poco más Porque creo que esta es La parte que más A ti te movió Por lo que yo Pude percibir Pero Este principal Tema De la obra Pues cuestiona Cuál es nuestro rol Si Si estamos aquí Es por el ego Y si el ego Está bueno O no Y si todo lo que Hacemos es ego Y sobre todo Esta parte De Quién Quién te construye Si tú construyes El arte O el arte Te construye A ti Creo que Es una serie De provocaciones Que a lo mejor No encuentras Respuesta O sea No es como Que vayas A ver la obra Y digas Ah ya encontré El hilo negro De la vida Pero que te vuelves Hacer una introspección Y te haces Estas preguntas En un contexto Totalmente distinto Porque no es lo mismo Preguntarte Si hay vida Después de la muerte Estando en tu oficina A estando en un museo Cambia totalmente El contexto O tu obra En la basura Sin que nadie La haya visto Exacto Entonces creo que Esta actitud Que me parece Como muy irónica Siento que Es que hay mucha ironía En su obra Y Que hay cosas Que a lo mejor Quieren decir Todo lo contrario ¿Sabes? Como Se atreve A cuestionarnos De tal manera Que a lo mejor La respuesta Es todo lo contrario De lo que tú esperas Tú mismo De ti Y que aún así Está bien O sea Me encanta Que es como Muy retador Muy provocador Hay mucha ironía Mucho cinismo También Y eso está bueno O sea Porque te deja tocar Otras partes de ti Que a lo mejor No todo el tiempo Estás en contacto Con ellas Y es que todas Esas cualidades Fer Que acabas de mencionar Sobre cinismo Y todo esto Es porque Él hizo un ejercicio Interrogativo Básicamente sobre su ego ¿No? Como tú lo mencionaste Y utiliza mucho Este humor Y la burla Prácticamente todas sus obras Traen esta dosis De burla Ironía Sinismo Y que va rompiendo Estos límites De uno Ver el arte Como una contemplación Y como tú lo mencionas También Que ahora es un arte Que puedes vivir Con todos tus sentidos O sea Tú metiste las manos En algún lugar Para probar ciertas texturas O de repente Te pone un cuarto Que está rodeado De sillones muy cómodos Y una caja negra Que aprietas un botón Y te hace un cuestionamiento Estas obras En donde tú eres parte De la obra misma Y esta exploración Que tiene Junto con este sentido crítico Él siempre Ha buscado A cuestionar Ha mostrado Este cuestionamiento Constante De las cosas Que a él le tocó vivir Y lo más importante Fer Casi todo lo que está expuesto En este lugar Y toda la obra de Ben Fue arte Que salió a la calle Es decir Ahora está encapsulado En un museo Pero él buscaba Se sentaba en una silla Ponía una puerta falsa Hacía que El arte Estuviera en los lugares Comunes Con el público Con las personas Con la gente Para que pudiera Tener acceso a él Cosa que antes El arte pues no tenía acceso El arte era solo Para ciertas salas Para ciertos lugares Y él buscaba Hacer público De ahí A la tienda Que tú y yo Vimos físicamente Esta obra Que era como Una tienda Donde vas y compras Tus cosas No sé Como No sé A los dulces Una tienda de dulces Pero metida con objetos En lugar de dulces Cosas rarísimas Y mensajes Que te cuestionaban O sea Ese performance Eso que hizo Esa exhibición Lo llevaba A todos lados Y eso fue una parte Importante de la obra Que te hace sentir Cuando vas caminando Por los pasillos De la muerte No existe Otra parte Que a mí me gustó Mucho John Es cuando toca El movimiento Fluxus Este movimiento Pues es un Es un movimiento Artístico Pero no artístico Al mismo tiempo Porque Esta parte Del Fluxus Lo que proponía Es que Pues que Nada es arte Pero todo es arte Al mismo tiempo Como esta Explora esta paradoja Sobre si todo es arte O nada es arte Entonces Este movimiento Lo que hace Es cuestionar eso O sea En primer lugar Acabe mencionar Que el grupo Fluxus O todo es arte Pues fue un movimiento Que duró De los 60 De 1960 A 1972 Y su lema Era eso Todo es arte Pero entonces A partir de eso Pues ven Como es todo Un provocador A ese movimiento Lo cuestionaba Y decía Si todo es arte Entonces Nada es arte Porque Es como esta idea De que si todo es urgente Nada es urgente ¿No? Entonces él justo decía Si todo es arte Entonces nada es arte Porque si todo se vuelve arte ¿Qué de especial Tendría el arte? Entonces esta conversación Sobre como retar Esta idea Del fluxus Y todo lo que estaba Llevándose a cabo En ese momento Y lo expone ahí En la obra O sea Creo que es interesante Me imagino yo Que es como Como que tú Detestas algo Pero lo exhibes en tu obra Como parte de tu obra Para decir que detestas eso Pero lo vuelves Parte de tu obra De hecho Eso iba a mencionarlo Tiene una parte Donde él dice Que la mayor obra De Ben Es Ben mismo ¿No? Y es interesante Porque se está haciendo Responsable del arte De él mismo Y hay un cartel Bueno Un cuadro en rojo Con letras negras A mí me encantan Esos carteles Porque pareciera como Si pusieras resistol Sobre un fondo Muy colorido ¿No? Este resistol blanco Sobre fondo rojo En donde dice Este es simple Claro Honesto Puro Directo Y profundo Y absoluto Ego Y si Prácticamente todo Lo que tú logras Hacer en tu vida Toda tu obra Artística Todas tus acciones Retratadas Todo lo que Lograste documentar Y ejecutar Es tuyo Es tu arte Es tu ego Y lo que Ben Menciona Es que Mientras exista Ese lugar Mientras puedas Plasmar Estas cosas Vas a ser Eterno A través de tu arte Pero es puro ego Hay parte Que quiero leer Que es la introducción O sea Es cuando tú Llegas a la A la exhibición Y me encanta Porque dice Ven en México ¿Qué hago en México? Muestro sobre todo Mi ego De todos modos En el arte No hay más que ego Con sus distintos pretextos Ser revolucionario Ser sincero Encontrar algo nuevo ¿Qué mostrarles? ¿El Ben filósofo? ¿El Ben étnico? ¿El Ben pretencioso? ¿Qué mostrarles? Tengo más de 120 temas Mis apropiaciones Los espejos El caos Los retratos La guerra El miedo La muerte Los gestos Las estúpidas ideas Mis ejercicios Sobre el ego El tiempo Ben Sexo maniático Los guacales Las maletas Y baúles Pero ante todo La verdad La muerte Es más fuerte Que la vida Dicho esto Si no cuaja la cosa Diré Así es la vida Hasta la vida Ben 2022 Me encanta Y quiero complementar Lo que acabas de decir Con algo que está Totalmente pegado Que él escribe La muerte Espacio importante Porque la muerte Es más fuerte Que el arte Una vez muerto Desaparece el problema Del arte Así que Firmar la muerte Es llegar Al final Del arte Es precioso De verdad Tienen que ir Tienen que visitarla Vayan en familia Porque además Creo que Aunque es una obra Bastante existencialista Sobre todo La parte de interacción Yo vi a muchos niños Que estaban como Súper asombrados Con las cositas Que puedes tocar Y creo que Entre más Rápido Puedes tener Estas experiencias Me refiero A una corta edad Te vuelve mucho más sensible Y creo que hoy Necesitamos esa sensibilidad Sobre todo En las nuevas generaciones Creo que ayuda mucho Las visitas A los museos Pero si no Tienen hijos Sobrinos O niños pequeños Vayan ustedes Disfruten Si quieren ir solos O en compañía Creo que es Una experiencia distinta Incluso podrían Una vez ir solos Y luego en compañía Y van a ver Que es diferente Y algo que me gustó Mucho es que Obviamente está en venta El libro En la tienda Del museo Pero el libro está El libro de Ben Sobre todo De esto De La muerte no existe Está disponible De manera gratuita Para descargarse En la página Del MUAC Entonces si ustedes No quieren comprar El libro Que cuesta 500 pesos En la tienda Y se lo quieren Descargar gratis Para conocer más Sobre el autor Y su obra De verdad Descárguenlo Es un libro Súper bonito Que les va a dar Una perspectiva más amplia Pues obviamente Del artista De lo que se trata La obra Pero sin duda Si están en Ciudad de México Recomiendo que vayan Al Museo De Arte Contemporáneo Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black John Y como este museo Es afortunadamente Muy grande Pues caben Otras exhibiciones Y nos topamos Y nos topamos Con un artista Con una muy importante Trayectoria en México Y a nivel internacional Que se llama Tania Candiani Ella está totalmente Enfocada En el tema De los sistemas De lenguaje Los sistemas visuales Y los sistemas Fónicos Y la interacción Entre todos ellos Y me pareció También Es que es muy interesante Cómo puedes Hacer match Con el arte Aunque no entiendas Y ojo Aquí lo quiero decir Porque mucha gente A veces teme ir a los museos Sobre todo De arte moderno De arte contemporáneo Porque siente Que no va a entender nada O que necesitas Como un cierto conocimiento Para entenderlo Y yo creo que Lo lindo del arte Es que justo No necesitas Tener un bagaje Artístico O haber estudiado Historia del arte Para poder sentir algo Y eso me pasó Con la obra de Tania O sea Yo no había visto Al sonido Y al sonido De la tierra Como un tema Artístico Y aquí logré sentirlo Como wow Si es sorprendente Si bien El audio Es algo que me entusiasma Y me emociona muchísimo Y de lo que he aprendido Mucho gracias a John Y que obviamente Por esa razón Hacemos un podcast Y no hacemos Un video en YouTube Aunque nos lo han pedido Pero la parte del audio Es muy íntima Por lo tanto La obra de Tania Es muy íntima Porque todo se trata Del audio Todo se trata De estas relaciones Tan lojevas Como la tierra misma Y sobre Cuestionarnos Cómo es posible O más bien No es que cómo es posible Cómo es De cierto Que aunque nosotros No existíamos Cuando la tierra Comenzó a existir La tierra tenía Sus propios sonidos Solo que no estábamos ahí Para atestiguarlo Y por esa razón Pensamos que no existió Sonido Pero en realidad La tierra tiene Sus propios sonidos Y su evolución Y la evolución Que hemos tenido Con el lenguaje Y cómo eso Incluso me hizo reflexionar Que el lenguaje Que tenemos Es una desventaja Porque no entendemos Otros lenguajes El lenguaje natural No podemos hablar Con los animales Por ejemplo Y los animales Tienen su propio lenguaje Y sus propias Formas de comunicación Sus propios sonidos Entonces no sé Me llevó a reflexionar Un montón de cosas A ti John Como gran fanático Del audio ¿Qué te hizo sentir Esto ahora? Tania me sorprendió Primero porque Cuando yo hago audio O exploro el audio No me siento A bosquejar nada Cuando entras Y ves la primera obra De Tania Ves los primeros bosquejos Todo el storytelling Que quiere contar Todas las ideas Plasmadas en sus hojas Y de repente Entras a una zona Que esto me encanta Del arte contemporáneo Que esta obra En particular De Tania Es muy inmersiva Y de repente Te sientas en un sillón Y tienes tres grandes pantallas Casi rodeándote En 180 grados Y ves plasmada Toda la obra visual Y sonora Que buscaba Tania Compartir Y lo logra Esta experiencia Poética Conceptual Que estás viviendo En ese lugar Donde se fusiona Materiales Literatura Ciencia Arquitectura Naturaleza Y evidentemente Música Y sonido Se vuelve Una brutalidad Esta obra De Tania Me llevó A entender El audio Justo ¿Te acuerdas De esto Donde están Como alrededor Del espacio escultórico Y cada uno Está tocando Un instrumento Y de repente Uno comienza A caminar Alrededor de ellos Con una flauta Distinta Con una energía Distinta Y te das cuenta Que todos esos sonidos Convergen en algo Y que esa Convergencia De sonidos Está presente En la naturaleza Solo que no las escuchamos Cada elemento vivo De este planeta Vibra De una forma Determinada Y que es el audio Más que pura vibración Y energía Entonces te das cuenta Que Tania Está puesta Con su ojo Y con sus sentidos Artísticos Para entender Estos procesos Estas dinámicas Y a través De esta Interdisciplina Que ella tiene Trata de Decodificar Todas estas Narrativas Naturales Y de interacción Para plasmar Su obra Y en verdad Se vuelve Una experiencia Sensorial Y sonora Fascinante Hay dos Obras Que Bueno Más bien Dos obras Dos partes De la obra Que me Me provocaron Muchas cosas Y muchas reflexiones Que aún sigo teniendo Hoy en día Una se llama Preludio cuántico Que es justo esto Que mencionabas John De lo que se hizo En el espacio Escultórico Es Tan solo el nombre ¿No? Preludio cuántico Ya te habla Como de muchas Dimensiones Aunque no entiendas Nada De la física Cuántica Sabes que el cuántico Significa un montón De dimensiones Ocurriendo Y cosas Ocurriendo En simultáneo Y eso es lo que pasa Ahí en la obra Si bien están tocando Instrumentos Y cada uno suena Porque además Obviamente Al ser una obra Que se trata 100% del audio Pues hay Bocinas Adecuadas ¿No? Y un sistema De audio Adecuado Para que percibas Todo esto Y se escucha Increíble Pero además Están estos sonidos Del contexto Y hace pensar Justo eso John De cómo Nos hemos vuelto Muy Selectivos En lo que Escuchamos Y no ponemos Atención A estos pequeños Sonidos Que están ahí Que existen Y que los Invisibilizamos De una forma A otra Y que en medio De tanto ruido Es muy fácil No escuchar Eso ¿No? Y yo me cuestionaba Bueno Si estoy dejando De escuchar No sé El viento Los sonidos Del contexto Pues que otras cosas No estoy dejando De escuchar En mi vida ¿No? Exacto Y eso es muy importante Y luego la otra Es cuando hablaba Justo de De los sonidos De la tierra Eso me impactó Y de los sonidos Que el ser humano Podría ser Y lo uno Con la primera sala John Donde nos sentamos Y había Unas personas Haciendo como Una sinfonía Pero de sonidos Extraños De sonidos Como muy Animales Muy primitivos Y dije Claro ¿Por qué ¿Por qué no hacemos eso? O sea ¿Cuánto tiempo tiene Que no haces un sonido Por ejemplo De tigre? O sea Yo me pensaba eso Y decía Ajá ¿Por qué solo hablamos? Siento que estamos Desaprovechando Eso es lo que O sea Como que esa Nuestro lenguaje es fonético Entonces también ¿Qué estamos transmitiendo Con los sonidos De nuestra fonética? Sí ¿Y qué estamos dejando De transmitir Por solo usar la fonética? Exacto ¿Por qué no usamos Otros sonidos? O sea ¿Por qué no la palabra Cabrón suena distinto? Como Cabrón Se transmite distinto Solo por fonética Y eso me llevó A cuestionarme Justo Justo como Como las narrativas También O sea Como de A ver ¿Por qué no hacemos Una Un largometraje En audio Que sea específicamente Sonoro ¿No? Es hecho para eso ¿Por qué no hacemos Más terapias Como auditivas? No sé Me cuestioné mucho Sobre el audio Todo esto que estamos grabando Fer Estas dos ediciones Del podcast Ocurrieron En contenido En un fin de semana Es decir Todo lo que fuimos A Love Lo que vimos De Casa Wabi Lo de Tania Lo de Ben Lo de Fausto Todos O sea En realidad Fue una bomba Fue un shot Como de 20 personas Distintas De altísimo nivel Y nosotros Consumiendo Su postura ¿No? En los últimos 10 minutos Que tenemos De podcast ¿Cómo ¿Cómo harías Este mashup De todo lo que viviste? ¿Cómo lo unes? O sea ¿Qué te llevas En esta Gran Explosión Artística En la cual Nos vimos inmersos En un fin de semana? A eso justo Quería llegar Y con esto Voy a empezar A responder Tu pregunta La otra obra Que me gustó Mucho La parte De la obra Que se llama For the Animals Que es esto Donde estoy contando De los sonidos De la tierra Y a qué suena La tierra Etcétera Y eso En conjunto Con todo Lo que colisionamos Ese fin de semana O ese periodo De tiempo Es lo siguiente El ser humano O a mí Es lo que me hizo pensar Somos Un montón De cosas Ocurriendo Al mismo tiempo Por lo tanto El hecho De tener Un propósito En la vida El tener Un objetivo En la vida El tener Una sola meta En la vida En tener Una sola profesión En la vida El tener Una sola pareja En la vida El tener Solo una postura En la vida Me parece Que es Una ilusión Falsa Que nos Impide Ser Todas esas cosas Que podemos ser Al mismo tiempo Y El que tú Tengas un propósito Parece que te condena Si tu propósito Era este Pues te chingas Y toda la vida Tienes que cumplirlo O si tu profesión Ya seleccionaste Esta carrera Pues te chingaste Mi hijito Y ahora tienes Que dedicarte Toda la vida A eso Y es No Nada de lo que decidas Tiene que Lanzarte Como a esta especie De castigo De por vida O perpetuo Hasta que dejas De existir Hacer una sola cosa Porque Somos más que eso Estamos diseñados Para hacer más que eso Tenemos el potencial De ser Si un día Quieres vestirte De cierta manera Y al otro día Ser otra persona Distinta Si un día Te levantas Y dices Ay quiero estudiar Algo nuevo Y quiero aprender De cocina O si un día Te despiertas Y no quieres Hablar con nadie Y solo quieres Emitir sonidos Puedes tener La libertad De hacerlo El tema es Como estos constructos Nos limitan Y nos impiden O nos hacen creer Que estamos No sé Como Como que hay Muchos impedimentos Para poder intentar Hacer todas estas cosas Que quizás Siempre hemos querido Explorar Y a mí lo que me lleva La colisión Que tuvimos Todo ese periodo De tiempo Es En la parte de off Dije Claro Algo que no estoy haciendo Yo en lo personal En mi vida Es darme la oportunidad Al dedicarme 100% A temas digitales O temas de Consultorías Que son muy abstractas No me estoy dando La oportunidad De tangibilizar Eso en una memoria En una Que a lo mejor Nadie va a leer Simplemente un diario Para mí Para mi propia Introspección Y eso me lleva Con todos los demás Obras Incluyendo la de Ben Y esta que estamos Comentando ahorita Y también el de las Identidades Es ¿Quiénes somos? Somos un montón de cosas Y también somos ego Y también somos amor Y también somos odio Y también somos tantas cosas Que me parece Incluso hasta No sé Como tonto Querer describirnos En una sola cosa O querer encajar En una sola cosa Y dejarnos perder La oportunidad Así como estaba diciendo ahorita Estamos desperdiciando Nuestras cuerdas bucales Solo hablando Y no estamos emitiendo Nuevos sonidos Creo que también Estamos desperdiciando Todos nuestros sentidos O todo nuestro yo Y nuestra esencia Queriendo hacer Solo una cosa O castigándonos A nosotros mismos Y decir Ah pues ya seleccioné Esto ya ni modo O estoy en una relación En donde estoy insatisfecho Pero pues ya me casé Ya ni modo Y es No O sea Todos los días Eres un nuevo canvas Que tiene la oportunidad De reinventarse De reescribirse De revisarse ¿No? Y yo me imagino esto La vida como un waste El waste Cuando falla una ruta Dice recalculando ruta ¿No? Y creo que ese recalculando ruta Es algo que todos podemos explorar No estamos condenados A irnos por un camino Que no nos está satisfaciendo Que no nos está gustando Pues recalcula la ruta Y al final del día Vas a llegar ¿No? Algún lado Al que tú quieras Y creo que eso es lo que yo Concluyo Con toda esta experiencia Yo concluyo con Déjate explorar Y déjate explorarte No todo En esta vida Debe ser funcional Y de alto performance Sí, sí es funcional Sí es de performance Pero también es mucho más Experimental Y experiencial Crea una bitácora Documenta Tu paso por este planeta De la manera como quieras En un cuaderno En fotografías Pero que no solo Se queden en un archivo digital Trata de Llevarlo a una Experimentación personal Y disfruta Esta experiencia de vida Fer Al final Tú y yo Al representar Esta parte funcional De la vida Porque el diseño Mucho de lo que hacemos En BlackBot Es tratar de Encontrar y conectar La funcionalidad De las compañías Que piden ayuda Pero por el otro lado Somos mucho más Que esa funcionalidad Somos Estos animales Artísticos Creo que más allá De ser un animal Social Como muchos pensadores Pensaban que eran los humanos Somos animales De creación Fer Y como no ha sido Explorado Esa ala De creatividad O de arte Es que muy pocos Que sí lo atrevieron Son lo que son Ahora a través De sus obras Y creo que Tendríamos que atrevernos Más A explorar Esta experiencia De vida Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Pues creo que Eso fue una gran síntesis Y yo resumiría Con la frase De Ben Que es La muerte no existe ¿No? Al final Un día sí vamos a desaparecer Eso está claro Pero Creo que Cuando dejas un paso Y sobre todo Contigo mismo Estás Pleno en el sentido De te dejaste experimentar Creo que Ahí es donde Entiendes que La muerte no existe ¿No? Solo transmuta Tu energía En algo más Todavía no sabemos Sigue siendo un misterio Y qué bueno que lo sea Porque quizás Eso hace que tenga sentido Estar aquí Y pues Fue muy grato John Compartir estas experiencias Contigo Y con la audiencia Vayan a los museos Díganos Qué otros museos Están yendo Qué han visto Creo que Es momento también De intercambiar Estas opiniones Y visiones Algo que decíamos En el episodio 200 Que nos vimos físicamente Era Ya hay que hablar más Entonces Háblenos Escríbanos Díganos Qué otros museos Están yendo O si van a ir A visitar estos O si ya los visitaron Qué sintieron ustedes Porque al final del día El arte es Pura percepción E interpretación individual Y como cada episodio Fue un placer estar acá Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por Por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presenta